La gira deportiva de Anfunes Hoy es Deporte, del Plan Desarrollo Noroeste, impulsada por la Fundación Banco de Córdoba, junto a las agencias Córdoba Deporte y Córdoba Joven, convocó a más de 50 institutos deportivos y escuelas formales. Handball, rugby, fútbol, bochas, básquet, volei, hockey, ciclismo, artes marciales, boxeo, natación, tenis, aeróbic, pesas y patín, fueron algunas de las disciplinas practicadas. También se dictaron clínicas deportivas y un masterclass, se reconoció a deportistas destacados y se entregaron kits a todas las escuelas deportivas participantes. Plan Desarrollo Noroeste. Gobierno de la provincia de Córdoba.